bienvenidos otra vez a mi canal espero que estén muy bien hoy en el día de la independencia de méxico en esta ocasión les voy a mostrar aquí cómo ver películas gratis en linux min con el programa que se llama popcormtain es muy fácil descargarlo ahí está la página oficial aunque también lo voy a dejar ahí en el enlace de descarga en mediafire y también la página oficial por supuesto bueno lo que tenemos que hacer primero es descargar el paquete ahí no va a tardar un momento y ya que se termine de descargar vamos a extraer todo el contenido hay varias formas vi una forma yo para extraerlo una de ellas es en consola pero quise checar si se puede extraer así manualmente tal como lo haríamos en windows y de este igual igual funciona funciona igual como si lo hiciéramos en consola no sé que la verdad no sé qué diferencia tiene si lo hacemos por consola así como se muestra ahí en pantalla que también lo voy a dejar ahí el 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 código s bueno como les decía no sé cuál sea la diferencia entre sacarlo por consola y sacarlo por por así normal en el escritorio bueno una vez que tengamos ahí el paquete ya descomprimido vamos a ponerlo en cualquier lugar que más se nos haga cómodo yo por ejemplo lo voy a poner ahí en documentos lo puedo dejar también en la carpeta donde están todos los programas pero por el momento vamos a dejarlo ahí en documentos y le hacemos lo que es un acceso directo que aquí se llama un lanzador crear un lanzador y lo ponemos en el escritorio ya para para tenerlo más ahí cerca a la mano ok lo abrimos y nos va a tardar ahí un momento en cargar la aplicación la verdad no tarda mucho es muy poco lo que tarda y ahí nos aparece la lista de la del catálogo de películas igual podemos descargar nosotros películas en cualquier otra página tal como se los mostré en el vídeo de pop corn para para el windows 10 10 entonces empezamos ahí a cargar la película va a descargar lo que es el torrent nos va a tardar ahí poco tiempo relativamente es muy poco tiempo y de este y ya se va a empezar a descargar la película a visualizar la película en hd igual como si fuera en netflix y ahí regularmente siempre al principio tarda alrededor de unos 10 segundos en cargar ahí la película pero ya después la empieza a cargar rápido muy probablemente a mí se me esté pausando porque porque estoy grabando estoy grabando y está agarrando vídeo ahí y de este y así sería sería la manera de visualizar la película entonces sería todo compañeros espero que les sirva este vídeo cualquier detalle lo puede comentar ahí en la en la en la en la caja de comentarios bueno eso es todo saludos